Alejandra Saldaña Granados. Héctor Eduardo Sánchez Aparicio. José Luis Sánchez González. Sergio Rafael Segura Montes de Oca. Ana María Subías González. María del Pilar Torre Medina Mora. Beatriz Eugenia Torres González. María del Pilar Torre Medina Mora. No, perdón, Jesús Utrilla Añorbe. María Eugenia Vera Herrera. María Eugenia Vera Herrera. María del Pilar Torre Medina Mora. María del Pilar Torre Medina Mora. Tomen sus lugares, por favor. Enseguida, el doctor Luis Amado Ayala Pérez, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, hará uso de la palabra. Buenas tardes, pues un gran gusto estar aquí y un gran honor el poder pronunciar un breve mensaje. Muchas gracias, doctor José Antonio de los Reyes, por acompañarnos, doctora Norma Rondero, doctor Francisco Javier Soria, doctora Angélica Buendía, maestra Dolly Espínola, arquitecto Francisco Haroldo Alfaro, muchas gracias, y a todos ustedes, pues muchas gracias por estar aquí y por su atención. A 48 años de su fundación, la Universidad Autónoma Metropolitana se define como una institución de excelencia en la formación universitaria en diferentes ámbitos del quehacer científico, humanístico y de servicio. Los estándares de calidad que la UAM ha alcanzado tienen sustento en la disposición, compromiso y responsabilidad de profesores de personal administrativo de autoridades que han demostrado al desarrollar sus propias funciones. En todo este proceso de crecimiento, la UAM ha enfrentado retos importantes para contar con la infraestructura y equipamiento necesario para atender los diversos requerimientos operativos de sus planes y programas de estudio. y en el mismo sentido, se ha ocupado de procurar condiciones de trabajo dignas para todo el personal. La universidad, por vocación, pero además con la convicción de ser actor protagónico en la transformación del país, tiene como centro de su labor al alumnado, quienes con el paso del tiempo reconocen a su alma mater no solo por lo aprendido en las aulas, sino también por todo el apoyo que recibieron de las diferentes instancias operativas. Hoy hacemos un reconocimiento especial a todas y todos quienes con su trayectoria de servicio nos han aportado experiencias inconmensurables, particularmente nuestros compañeros administrativos con quienes compartimos muchas experiencias para buscar y lograr resolver todos los requerimientos que la operación de la docencia, la investigación y el servicio nos exige día a día. Por otra parte, reconocemos la labor de nuestros colegas académicos, quienes han transmitido conocimientos, experiencias científicas, históricas, políticas, económicas, sociales y personales con un deber ser humanista, ético, amplio y consensado para ayudar a la transformación psicológica y social del alumnado. Todo una revolución en la formación de ciudadanos y ciudadanas íntegras. Sin duda, nuestros queridos colegas, profesores, mujeres y hombres que cumplen años de servicio son un claro ejemplo de esfuerzo por estudiar y prepararse día y noche para afrontar el desafío de la enseñanza. Luego, demuestran su gran amor por la noble actividad docente, así como una convicción del valor de su entrega a la formación de sus alumnas y alumnos. 1. Crear al hombre nuevo 2. Seguir el camino de Prometeo 3. Robar conocimientos para repartir entre los que no lo tienen 4. Cuidar que hombres y mujeres se integren a la sociedad del conocimiento 5. Formar profesionales para contemplar, analizar y transformar la naturaleza, la realidad 6. Crear un ejército que en la modernidad, sin olvidar el pasado, 6. Respeten la honorabilidad de la cultura ancestral y moderna, 7. Que se amen a sí mismos y amen al prójimo. Por eso merecen nuestro reconocimiento permanente. Gracias por su forma de actuar y por sus enseñanzas. Les reconocemos su trayectoria y sin duda les reconoceremos por sus contribuciones. Nuestro deseo ferviente es poder seguir contando con su amistad y como siempre, nuestra casa abierta al tiempo, siga formando parte de sus pensamientos. Un abrazo con cariño y respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ayala, por su mensaje. Haremos paso ahora a la entrega de reconocimientos al personal que cumple 25 años de servicio, por orden alfabético, por apellido y con la misma dinámica. Por favor. Le pido, por favor, a Hugo Adrián Ábrego García que pase a recibir su reconocimiento. Gracias. Miguel Ángel Aguilar García. Alejandro Almazán López. Ariadna Krupskaya Álvarez Amivisca. Enrique Arias Chávez. Gracias. 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 Celia Arbizu Cruz. Juan Esteban Barranco, Florido. Juan Esteban Barranco, Florido. Eduardo Basurto Salazar. María de los Ángeles Bea Soropesa. Gracias. 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 Guillermo Castro Miranda. María Eugenia Zenaida de la Luz Toriz Nícte Fabiola Escárzaga María Gisela Espinosa Damián Samuel Figueroa Martínez José Joaquín Flores Félix Juana Flores Retana Sergio García Bocanegra Roberto Carlos García López Juan Gabriel Garduño Moreno Ramón Garibay Ayala Padra Damián Ricardo González Ordóñez, José Arturo Granados Cosme, Jesús Gutiérrez Santiago, Analao Jaiven, Liliana López Levy, Bernarda Lucina Luna Heredia, Beatriz Márquez Cruz, Sergio Martínez Dorantes, Sergio Martínez Dorantes, Enrique Roque Martínez Escalante, Mayra Edith Mejía Ávila, Gabriela Mondragón Ramírez, Générique 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 Jesús Morales Acevedo, Laura Lucía Nava Castrejón, Mich получить. Good evening. Giuseppe Générique D irrational San Juan Orsonago Gracias. Gracias. Adaceli Paez Zamora. Celso Gerson Palomares Martínez. Gerardo Peña Salazar. Beatriz Ramírez Godínez. Octavio Reyes Yrigoyen. Javier Robles Cruz. Andrés Gerardo Roche Vergúa. Rosalía Rodríguez Ortega. Rosalía Rodríguez Ortega. Marta Verónica Romero Álvarez. Jorge Ruiz Moreno. Jorge Ruiz Moreno. Víctor Hugo Salas Miranda. Marco Salazar Gutiérrez. Tatiana Nicolaevna Sorokina Viryukova. Miriam Citlaly Soto Aguayo. Ana Torres Delgado. Ana Torres Delgado. Mejornarobo. San Fermi Soto Aguayo. Jorge Ruiz Moreno. Carlos Modena. Javier Petro Aguayo. San Fermi Soto Aguayo. San Fermi Soto Aguayo. San Fermi Soto Aguayo. Ramona Vargas Piña Y cerramos el bloque con María Edith Sarcovite Ahora daremos paso a la entrega de reconocimientos al personal que cumple 20 años de servicio en orden alfabético por apellido. Comenzamos con Verónica Alvarado Tejeda. Dolores Leticia Aquino Mendoza Mariana Beltrán Palacios Edgar Manuel Cruz Eicele. Gloria Luisa Cruz Zúñiga. Gracias. Gracias. Norma Elizabeth de la Cruz Andrade Gracias. 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 Miguel Ángel Hinojosa Carranza Gracias. Ricardo Jiménez Díaz Diego Lizarazo Arias Diego Lizarazo Arias Javier Luna Carrasco Javier Luna Carrasco Ana Leticia Mangas Sánchez Hortensia Yolanda Martínez Hortensia Yolanda Martírez Contreras Matea Olga Martínez Piña Matea Olga Martínez Piña Rafael Mesa Becerra Norma Molina Molina Norma Molina 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 Gracias. Marco Antonio Molina Zamora Marco Antonio Molina Zamora Jorge Morales Morales Jorge Morales Morales José Martín Núñez Martínez José Martín Núñez Martínez Ivón Pérez González Ivón Pérez González Margarita Pulido Navarro Margarita Pulido Navarro Emilio Heriberto Quintana Flores Emilio Heriberto Quintana Flores Emilio Heriberto Quintana Flores Elizabeth de Jesús Reyes Pacheco Beatriz Sofía Schettino Bermúdez Ramón Solís Fernández Susana Sosa Musiño Jaime Miguel Soto Blanco Mario Humberto Trujillo Salinas María Teresa Valdés Santana María Teresa Valdés Santana Sara Vargas Anaya Y Salvador Aziz Velasco Ramírez Tomen sus lugares, por favor Tendremos otro breve espacio musical A cargo de la doctora Cintia Fragoso Ella es coordinadora de la sección de formación musical De nuestra institución Y nos va a interpretar un par de piezas Los del sonido, gracias, gracias que amables Espero que lo disfruten No venía preparada No venía preparada No venía preparada No venía preparada La libertad La libertad ¡Gracias! 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 Agradecemos la participación de la doctora Cintia Fragoso, muchas gracias. A continuación, la maestra María Dolly Espino Lafrausto, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, dirigirá un mensaje. Hola de nuevo y buenas tardes ya a todas y todos quienes estamos aquí compartiendo este segundo día luminoso. Ayer estuvimos varias horas igual que hoy y yo, la verdad es que después de lo que se ha dicho, de los aplausos, de los abrazos, de las felicitaciones, diré muy poco, muy poco, tomaré muy poquito tiempo. Yo estoy convencida de que el reencuentro, el reconocimiento, son factores fundamentales para la reconstrucción de los vínculos comunitarios. Hoy es justo momentos de recordar, de recoger, de hacer honor al pertenecer, de pertenecer a esta institución tan generosa que hace posible que estemos aquí a pesar de las pérdidas, a pesar de la crisis, volvamos a encontrarnos. Así que de nuevo, felicidades a todas y todos. Yo ayer decía, no importa si cumplimos 20, 50, 60 años, lo importante es que trabajamos para esta institución, somos libres. Somos libres y seguiremos siéndolo en tanto que podamos seguir comprometidos con nuestro trabajo día a día. Así que de verdad un abrazo a todas y todos, mi cariño y gracias también porque me tocó, no me iban a nombrar, pero me sorprendí un poco. Pero gracias, 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 doctor de los Reyes por acompañarnos, doctora Rondero, Javier, Angélica, Luis, Haroldo, muchas gracias a todas y todos. Que la sigamos pasando bien y que tengamos fuerza para dar más de nosotras y nosotros porque lo que viene todavía no acaba. Y lo que viene nos llama a todos a reforzar la energía, a reforzar nuestras fuerzas. Cuídense mucho, que estemos muy bien. Para continuar con esta ceremonia de reconocimiento, el doctor José Antonio García Cañas dirigirá un mensaje en representación del personal académico que hoy es homenajeado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenos días, qué bueno que nos acompañó nuestro rector general, el doctor José Antonio de los Reyes y la secretaria general de la UAM de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. A nuestro amigo y rector Francisco Javier Soria, rector de la Unidad Xochimilco, la doctora María Angélica Buendía Espinosa, les agradezco por haberme invitado y poder emitir un pequeño mensaje a mis compañeros tanto académicos como administrativos. Están aquí desde luego presentes los directores de las divisiones, la doctora Dolly, que es una amiga personal que aprecio mucho, Luis Arnaldo, Luis Armando Ayala, pero también les quiero comentar que se me hace como muy importante el que estemos aquí todos reunidos celebrando, porque hay cosas importantes que debemos recordar, más allá de que cumplamos 10, 20, 30, 40 y más adelante 50. Hay que recordar que trabajamos para un proyecto educativo que nació en un contexto de crisis para un gobierno que acababa de vivir situaciones muy complicadas con los estudiantes de los años 60, allá en Tlatelolco. Digo esto, y se me hace importante, porque varios de aquellos jóvenes que sobrevivieron a aquella experiencia terrible en 1968, más adelante vinieron acá y participaron en la fundación de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. A mi paso por la UAM, conocí y trabajé con varias de esas personas, pero más allá de sus nombres, lo más importante es que su obra está aquí presente. Por eso pienso que nuestras vidas son lo único e infinito. Lamentablemente, para todos, algunos ya tuvieron su final. Visto así, la expansión del sistema educativo de los años 70 no fue un regalo del gobierno, sino producto de la presión de universitarios comprometidos, con los jóvenes de aquellas generaciones que demandaban una educación crítica, participativa y abierta al cambio. Me da mucho gusto saber que en este presidio están sentados alumnos de esta universidad y que tuvieron esa oportunidad de recoger los frutos de aquellos primeros jóvenes que fundaron la UAM. En aquel contexto de emergencia de valores democráticos, en 1971 surgió el Colegio de Ciencias y Humanidades. Más adelante, en el 73, apareció el Colegio de Bachilleres con escuelas por todo el país. Al siguiente año, en 1974, vino lo más importante para nosotros. Se crearon las primeras tres unidades de la UAM, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. Aquí resolvimos impulsar un sistema modular interdisciplinario en el que se aprende investigando en equipo, con laboratorios, prácticas y trabajo de campo. En su etapa fundacional, la UAM abrió sus puertas a colegas latinoamericanos que eran perseguidos, encarcelados y hasta asesinados por dictaduras militares. Su incorporación institucional en Xochimilco enriqueció enormemente nuestra academia. Para ellos y ellas, nuestro reconocimiento y amistad fraternal. En 1975, aparecieron las ENEPS en Aragón, en Cautitlán, en Zaragoza y Neucalpan. Luego, en el 78, siguieron los CONALEPS y ese mismo año se creó la Universidad Pedagógica Nacional. Eran los años 70. Entonces, tenemos que reconocer que el movimiento estudiantil de 1968 está ligado a nuestra historia institucional. Pues nos dejó, como ya lo dijo la maestra Dolly, una herencia que fue la costumbre por la libertad. Y es algo que aquí siempre se ha ejercido. Por eso, nuestros órganos colegiados, en los que todos estamos representados, han sido garantes de ello. En 1980, concursé una plaza definitiva. Y tal vez, por haber participado en la fundación del Sistema Abierto en la UNAM, por haber participado en la carrera de Sociología del ENEPS Aragón y en la Universidad Pedagógica Nacional, tal vez por esa razón, el jurado se decantó en mi favor. Así fue como inicié como profesor de investigación en el Departamento de Relaciones Sociales. Igual que muchos de ustedes, me comprometí con la UAM, con sus órganos colegiados, con sus comisiones dictaminadoras y de recursos, con la coordinación de posgrados y hasta como órgano unipersonal. A mi paso por las diferentes oficinas, colaboramos conjuntamente y estreché amistad con muchos colegas administrativos que están aquí presentes. Pero también ellos cumplieron con funciones que son vitales para que Xochimilco funcione excelentemente. La verdad es que la UAM ha sido como nuestro segundo hogar, ya se ha dicho aquí. Aquí hemos cultivado amistades entrañables y nuestro desarrollo personal, profesional y económico se ha sustentado en las oportunidades que esta venerable institución nos ha ofrecido. Por todo ello, y por brindarme esta oportunidad, en esta ceremonia tan lúcida, mi pertenencia a la UAM se reafirma aún más. No me queda más que agradecerle al doctor Francisco Javier Soria y a la doctora Angélica Buendía por haberme dado la oportunidad de expresar mi gratitud a nuestra institución, que además, como se ha estado diciendo, está por cumplir su primer medio siglo de existencia como casa abierta al tiempo. Y así seguirá por otro medio siglo. Muchas gracias. Daremos paso a la entrega de reconocimientos al personal que cumple 15 años de servicio en orden alfabético por apellido. Le voy a pedir que pase a recibir su reconocimiento a Mariano Aduna Contreras. Lucio Aguilar Linares. Lucio Aguilar Linares. Nos han pedido que mencionemos a alguien que tuvo que ir a dar. Estaba dando su clase. Y por 30 años de servicio, Álvaro Fernando López Lara. Volvemos a los 15 años, Alan Ramón Aguilar Romero. María Gabriela Aguirre Cristiani. María Gabriela Aguirre Cristiani. Carlos Alcántara Ríos. Ricardo Ambrís Miranda. Carlos Alcántara Ríos. Carlos Alcántara, Carlos Alcántara. Diego Magriela. Gerardo Arriola Luna. María Guadalupe Bautista Marta Beltrán Carvajal Rosa Imelda Berber Sánchez María Angélica Buendía Espinosa Héctor Cadenas García Israel Calderón Pelcastre Patricia Campos Rendón Mónica Inés Cejas Mónica Inés Cejas Adaceli Cortés García Rita Esther Cruz García Mónica Inés Cejas Mónica Inés Cejas Maribel Cruz Mendoza Ophelia Epifanía Díaz Rojas Emanuel Franco Ibarra Emanuel Franco Ibarra Abelardo Fuerte Grajeda Luis Galicia López Luis Galicia López Guadalupe Gallego Sánchez Guadalupe Gallego Sánchez Maribelقول Luis Galicia López Vila Millennium María de Lourdes García Hernández Eduardo García Vázquez María de Lourdes Gómez Rigoberto Gómez López César González Hernández Filomena Guardado Cibrián Filomena Guardado Cibrián Ernesto Guzmán Cruz Jorge Enrique Hernández García Orzalia Iraíz Hernández Guereca Raquel Huerta Huerta Rebeca José José Alfonso Alfonso León Pérez Alfonso León Pérez Elías Barón Levin Rojo Betzabel Berenice Lugo Valencia Miriam Madrigal Bernal Juan José Martínez León Colín, perdón Cindy Guadalupe Martínez Díaz Elías Barón Levin Rojo Margarita Martínez Martínez Cristian Martín Mata Ramírez María del Carmen Mejía Figueroa María del Carmen Mejía Figueroa Estela Teresita Méndez Olvera Griselda Millán Rayón Griselda Millán Rayón Paola Vanessa Miranda Alatriste María del Carmen Monroy Dosta Paulette Morales Lomelí María del Lourdes Noblecia Sánchez María del Lourdes Noblecia Sánchez María Isabel Onofre Onofre María Isabel Onofre Onofre María del Mar del Norte Gracias. Gracias. Silvia Peña Olivares. Gracias. 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 Joel Pérez Angulo. José Armando Pineda Osnaya. José Antonio Ramírez Calvo Erika Ramírez Torres Verónica Beatriz Reina Gutiérrez Verónica Beatriz Mariana Robles Rendón Mariana Robles Rendón Mariana Robles Rendón Adriana Astrid Rocha Ortiz Diana Rodríguez Pérez Amador Romero Barrios Bertana María Salas Domínguez Ivonne Alejandra Sánchez Medina Luis Felipe Sierra Hernández Amador Romero Barrios Ana Vitalievna Sokolova Grino Dievkaya. Alfonso Suárez Corona. José Alfredo Torres Quirós. Alberto Trejo Amescua. Alberto Trejo Amescua. Flor de María Valenzuela Ochoa. María Eugenia Vázquez Manríquez. Araceli Velasco Pérez. Maura Lourdes Velázquez Villalón. Verónica Anaid Velázquez Villalón. Mago V nonsense. Carlos Velázquez. HoX. Situa �urón. Tan Jim Harris. ина communities. Junta ladrillón. Lumina Applice Villalón. Sonido de deb professor Find Cave Forest. Hugo Villaseñor Araiza. Oscar Ariel Zavala Dopaso Guillermo Esaú Zavala Guillén y mencionamos nuevamente a María Angélica Buendía Espinosa. Para cerrar con broche de oro daremos paso a la entrega de reconocimientos al personal que cumple 10 años de servicio en el mismo orden alfabético por apellido. Comenzamos con Andrés Iván Aldana Arista. Juana Almazán Ángeles. Antonia Amastal Domínguez. Luis Alberto Andrade Pérez. Jorge Alberto Becerril López. Valterio Francisco Véler Taboada. Brenda Bonilla Cruz. Erika Yadira Castañeda Vásquez. María Alejandra Castillo Alamilla. María Alejandra Castillo Alamilla. Ruud Gabriela Cervantes Hernández. Francisco Héctor Chamorro Ramírez. María Alejandra Castillo Alamilla. María Alejandra Castillo Alamilla. María Alejandra Castillo Alamilla. José Emilio Cruz Castillo. Jorge Cruz Godoy. Carolina Elizabeth Cruz Larios. Pani Cristel de la Cruz Murillo. Yael Durán Herrera. Pablo Antonio Durán Vázquez. Pablo Antonio Durán Vázquez. Giovanni Enrique Solange. Ana Laura. Rosa Esquivel Campos. Francisco Galván Hernández. Sandy Sharon Galván Piña. Andrea Gaona Juárez. Marielena García Gómez. Pamela Lizbeth González Valdés. Clara Granados Martínez. Armida Granados Rojas. Julio César Heredia Martínez. Diana Laura Hernández Mendoza. José Ramón Hernández Rodríguez. Blanca Edith Hernández Santillán. José Enrique Hernández Cibaja. José Enrique Hernández Cibaja. Alma Elena Ibarra Casares. Leonardo Infante Corrales. Leonardo Infante Corrales. Silvia Cristina Iuga. Adriana López Aguirre. Osvaldo López Díaz. Reyes López Ordaz. Ernesto Lozano Ávila. Marlene Marín Rodríguez. Rosalba Marisol Martínez Guerrero. Rosalba Marisol Martínez Guerrero. Rosalba Marisol Martínez. Rosalba Marisol Martínez. Rosalba Marisol Martínez. Paola Elin Medrano Hernández Irving Melchor Amador José Leandro Mendoza Cuenca Marco Antonio Miranda Martínez Iliana Refugio Molina Mateo Carlos Montes Hernández Luis Alfonso Moreno Rocha Claudia Iraíz Muñoz García Rosela Aurora Ocampo Catalán Paulina Olicón Velázquez Carla Ivette Oliva Olvera Bárbara Ordoñez Hernández Bernardo Ortega Sánchez María Cristina Ortega Tinoco Susana Ortiz Contreras Luis Jonathan Ortiz Mondragón Enrique Partida Bush Antonino Porras Aguilar Antonino Porras Aguilar Luis Antonio Reyes Quijano Alejandro Rivera Juárez Mario Antonio Rivera Sánchez César Rodríguez Cruz Cianya Patricia Ruiz Chapoy Daniel Gonzalo Ruiz Huerta Sandra Dolores Alcedo Aramburu Guadalupe Angelina Saldaña Arias Salatiel Salinas Ramírez Salatiel Salinas Ramírez Salatiel Salinas Ramírez Fernando Sánchez Belmont Rafaela Sánchez-Corona Rafaela Sánchez-Corona Juana Sandoval Cerón María Guadalupe Suárez López Luz María Zeni Tobar Castro Serapio Velasco Moreno Armando Aftel Viveros Ríos Armando Aftel Viveros Ríos Armando Aftel Viveros Ríos Armando Aftel Viveros Ríos Y para concluir me han pedido que vuelva a mencionar a Diana Laura Hernández Mendoza Rafaela Sánchez-Corona Dice Robert Town surf A todos los que nos acompañaron, les brindamos un fuerte aplauso, por favor. A todos los que nos acompañaron, les brindamos un fuerte aplauso, por favor. A todos los que nos acompañaron, les brindamos un fuerte aplauso. A todos los que nos acompañaron, les brindamos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!